Hola, buenos días, soy Enma de Zapatillas, estoy aquí otro día más para enseñarnos una bota que me acaba de entrar impresionante es de Puma, mirad, es el modelo Carmen Mead y mirad que chulada como veis es un modelo que viene con suela de plataforma, que está muy de moda y que nos va a estilizar y mirad, viene en piel negra, loguito de Puma con detalle en blanco y los detallitos en dorado mirad que cierre, voy a enseñarlo bien, lleva los cordones, la parte de arriba me parece un espectáculo viene en dorado viejo que le da un toque genial y súper glamuroso, mirad que chulada esta bota como os he dicho es de estilo casual pero nos va a quedar genial tanto con vaqueros como con vestidos y mirad, mirad que bonita queda en el pie, mirad que chula yo llevo unos pantalones pero ya os digo, esta bota nos quedará genial también con un vestido, le da un toque súper glamuroso que nos va a quedar súper chula mirad, voy a enseñarla un poquito más de cerca es cómoda, aunque la veáis así tan 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 basta es muy cómoda y nos va a quedar genial bueno, si queréis podéis ver el modelo en nuestra web y zapatillas.com y seguro que os encanta, animaros